¿Ostigamiento por parte de la directiva de aquí? Sí, es correcto, mira, ya desde hace semanas atrás habíamos recibido este tipo de quejas, observaciones por parte de los trabajadores y bueno, como no ha habido un cordial trabajo entre trabajadores y directivos, principalmente con la titular de esta dependencia, pues llegamos a esta situación de un paro laboral donde ellos exigen, como ves, puedes ver las pancartas, el respeto hacia los trabajadores, a la labor que hacen, trabajadores que tienen más de 20, 25 años, que quieren ser cambiados, quieren mandar a otros lugares y pues bueno, los trabajadores no están de acuerdo en trabajar de esta manera, ellos lo único que piden es respeto, que los dejen trabajar, que dejen hacer sus funciones, pero bueno, yo creo que no hemos podido llegar a este entendimiento y bueno, ahorita queremos nosotros una respuesta por parte de los directivos para que este acoso laboral cese y podamos trabajar todos tranquilos. ¿Cuál es el siguiente paso? Digo, este es un paro laboral, pero si no hay respuesta, ¿qué es lo que sigue? Ya alguna vez había habido una manifestación, no sé a qué se llegó, pero estamos en esta situación otra vez. Sí, es la primera ocasión ahorita, nosotros vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta por parte de las autoridades. El secretario general se encuentra en diálogo con los directivos, inclusive con la particular del gobierno del estado, también viendo el tema para poderle dar solución lo más rápido que se pueda. Oigan, nos habían dicho que ya habían mandado varios escritos al sindicato, ¿por qué no tomaron acciones antes? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, tenemos un compromiso de llegar al diálogo primeramente, de poder estar en comunicación con las autoridades, pero como no vemos respuesta de esto, pues llegamos a esta parte. Créame que sí lo hicimos en repetidas ocasiones, derivado de esos oficios que usted me menciona, pero bueno, el diálogo todavía, el hostigamiento el día de ayer se da, y bueno, por eso es que tomamos esta decisión. ¿Cuántos trabajadores están en paro en esto? ¿Cuáles son esas acciones de hostigamiento que ejerce la dirección en contra de los empleados? Han llegado compañeros llorando, han hecho este tipo de prácticas que ya deberían estar fuera de todo este ámbito laboral, compañeros llorando, compañeros con más de 20, 25 años, querer ser removidos, quererlos cambiar a la ciudad de Tijuana, a Ensenada, obviamente esto no puede ser. Son compañeros que le han dedicado toda su vida a esta institución, una institución muy noble, que pensamos que con este cambio en secretaría iban a cambiar ya estas situaciones, pero vemos que en peor.